Bueno, yo creo que acá hay una demostración práctica de cómo el sector público y el sector privado pueden, a través de la colaboración, y además destacar instituciones como el Rotary que han hecho de catalizadores para la ayuda tanto del sector minero, que es la razón por la cual yo estoy aquí, para poder lograr tener un laboratorio de primer nivel. Quiero agradecer especialmente a las empresas Anglo American y Minera Puyalli y también a quienes han cooperado para que se pueda tener estas instalaciones y hacer del servicio que presta este hospital un servicio más adecuado con los elementos previamente tales. Y agradecerle especialmente a nombre del presidente Sebastián Piñera a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que han permitido que Chile pueda estar en la situación que está respecto al coronavirus. Ellos han estado en el día a día arriesgando su vida y cumpliendo con su deber para que las familias chilenas puedan estar mejor. En este minuto de tantas malas noticias, recibir esta noticia del laboratorio en la provincia de Petorca es realmente maravilloso. Agradecer yo personalmente al Consejo Municipal que aprobó esta donación importante y sin duda, tal como lo menciona el ministro, va a ser un gran aporte para poder tener resultados rápidos y poder manejar mejor la pandemia. Mis felicitaciones también al ministro que lo ha hecho demasiado bien y bueno, a seguir por este camino que es la única forma, hago un llamado también a cuidarse, a protegerse y a obedecer lo que dice el ministro día a día porque es súper importante escucharlo para que la gente esté enterada y sepa cómo cuidarse. La verdad que este es un laboratorio que viene a incrementar la capacidad de procesamiento de los exámenes. En particular, este laboratorio va a procesar alrededor de entre 150 y 180 exámenes por día. Es una inversión de más de 300 millones que se ha hecho, como ya hemos visto, a través de diversas empresas. Tenemos Anglo American que donó la totalidad del equipamiento, los rotarios con el aporte de varias empresas, tanto privadas como de algunos municipios y de otros donantes, digamos, donaron todo lo que era infraestructura y el servicio de salud vio todo lo que era climatización y puesta en marcha de este laboratorio. Así que viene a fortalecer la capacidad, es importante porque la provincia de Petorco en particular no contaba con un laboratorio de estas características. Como presidente de Rotary de La Ligua, quiero en primer lugar agradecer a todas las empresas que nos acompañaron y nos apoyaron en este proyecto y solamente señalar que nuestro problema dar de sí antes de pensar de sí se concreta con esta obra que estamos llegando hoy a la Comuna y a la Comunidad de La Ligua. Así que solamente estar agradecidos de ello, seguiremos contribuyendo y seguiremos trabajando por la comunidad como es uno de los elementos rectores de nuestra institución rotaria de servir a la sociedad. Así que estamos muy contentos por eso. Muchas gracias. Estamos muy contentos, primero que todo, por el trabajo en equipo que se ha desarrollado entre el ámbito privado y el ámbito público que nos permite el día de hoy, en el Hospital de La Ligua, tener un laboratorio de biología molecular de última generación que con esto, tal cual como lo señaló el director de servicios de salud, Guillermo Quillota, se van a poder analizar más de 150 muestras diarias, lo que también va a poder alcanzar y acercar a los habitantes de la provincia de Petorca a tener resultados mucho más rápidos respecto desde que se toma el test de PCR a través de sus resultados, lo cual va a ayudar a seguir fortaleciendo la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento y con esto seguir avanzando en el control de la pandemia. Bueno, para nosotros como Hospital de La Ligua es un gran desarrollo el poder hoy día inaugurar nuestro laboratorio de biología molecular, que en realidad es un esfuerzo mancomunado entre las empresas privadas y lo público. Hoy damos un claro ejemplo que un trabajo en conjunto, más ahora en salud, estamos todos enfocados en el bienestar de nuestra población. Principalmente se traduce en no tener que enviar las muestras a otros sectores para poder ser procesadas. Hasta antes de que pudiéramos inaugurar, estas muestras eran enviadas al Hospital San Camilo, por lo tanto los tiempos de respuesta eran mucho más largos. Hoy todo va a ser mucho más pronto, estimamos 150 muestras diarias que se van a poder procesar y que van en beneficio de nuestra provincia completa. De los representantes de la empresa minera Puyalli, don James Estefan Fredo Molina Naves. De la señora directora del hospital, de los representantes de la CONFENAC, FENAC Base Historia. Todos los invitados especiales que hoy nos acompañan y funcionarios y funcionarias de esto. Cobertura y procesamiento de testeos para luego realizar su trazabilidad y posteriormente aiglar. Realizaron la ejecución y fiscalización de las obras de edificación por un monto de... ...hoy día está, eso era gobernadora. Dar de sí antes de pensar en sí. ...es importante relatar brevemente cómo nació y si se tomaron a construir... ...y expandieron el territorio nacional. ...como la medida preventiva inicial era tomar la... ...estran destinados a otras zonas. ...como los levantados a manos y coordinando con los estamentos a luz pertinente. Los funcionarios del hospital están en la fila IPEC... ...comenzando a trabajar arduamente para poder enfrentar esto que no sabíamos cómo se iba a venir. Estuvimos en conjunto gracias obviamente al aporte. De verdad, cuando uno ve las noticias en la televisión... ...que parece pasar por momentos difíciles para buscar la unidad. ...para tener dos empresas, al menos del sector que yo represento... ...para toda la provincia. Debido a temas sanitarios propios de un laboratorio... ...un fuerte aplauso por favor. ... Hola, hola. que la coja con el fondo el fondo es el lavado uno por uno y si se va a hacer uno de cuantos en una plástica que tiene 97 kilos entonces tenemos que rellenar por cillo o por cillo 7 horas siempre cuando estuviste en el stock pues acá hay como 10 microlifos de la muñe carga y de 9 horas y de 8 horas se me mueven y de 8 horas Gracias. Pásalo, tranquilo. Gracias.